Con motivo del Día de la Bandera, se hizo la bandera mexicana en la principal zona hotelera de Cancún, ubicada en el kilómetro 5 del Boulevard Cuculcán. El hasta bandera de Cancún se instaló en enero de 1998, durante la administración del presidente Ernesto Cedillo Ponce de León, y fue la segunda ciudad del país en contar con una. Actualmente, existen 15 repartidas por distintos estados de la República. Tres de ellas, en la Ciudad de México. La bandera mide 1,300 metros cuadrados y pesa cerca de 200 kilogramos. Está elaborada con seda importada, formando parte de las únicas cuatro banderas en México fabricadas enteramente con este material. La bandera se presenta únicamente en fechas señaladas en el calendario de festividades mexicanas, como el Día de la Bandera. Se coloca a las 6 horas y se retira a las 18 horas. Con información e imágenes de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo, Notimex.